Andrea Manjarres, para que abunde un poco más en relación a este reconocimiento, a este triunfo que obtiene un equipo, un grupo, una unidad de investigación en un país donde se investiga poco. Adelante, doctora, buenos días. Buenos días, qué rico estar con ustedes y sí, celebrando un triunfo de la República Dominicana y realmente amado fue algo maravilloso porque este encuentro se hizo en Brasilia del 22 al 3, del 29 de agosto al 3 de septiembre y estuvimos en el Congreso Internacional con 11 países, se presentaron más de 80 investigaciones, todas acerca de la terapia comunitaria integrativa y su aplicación en diferentes contextos y se premiaron tres de los mejores trabajos y allí estuvo el equipo de República Dominicana, el equipo de investigación se llama Polo Cienareíto, que está, como tú dijiste, representado por tres bellas mujeres y luchadoras, mujeres apasionadas que somos por la investigación, Nabil Castro, que es nuestra asistente de investigación, una persona que empezó como en ese momento estudiante, que ahora ya es licenciada en psicología, la doctora Rosaura Gutiérrez del Infodoso, que fue la primera terapeuta comunitaria de la República Dominicana y esta servidora que, nada, me enamoré de la terapia comunitaria desde que tuve la oportunidad de conocerla en el año 2019. Doctora, si pudiera compartir, por favor, las conclusiones a las que llegaron en esta investigación y si pudiera hablarnos de los fondos que utilizaron, ¿verdad?, para hacerla, ¿de dónde salieron? Bueno, primero voy a explicarles un poquito qué es esto de la terapia y ahí les explico para que podamos entender lo de la cuestión de las conclusiones a las que llegamos. La terapia comunitaria y tentativa es un modelo creado en Brasil, básicamente son círculos de escucha, se pueden hacer presencial o virtual, o sea, la gente se reúne a hablar, ¿de qué?, de lo que le preocupa, primero agradecemos, porque nos enfocamos en lo positivo, ¿qué quiero agradecer hoy por la vida, un cumpleaños, qué tengo que comer?, bueno, lo que queramos. Y después preguntamos, ¿qué nos preocupa y cómo nos sentimos con esto? Y allí las personas empiezan a conversar y después se escoge uno de esos temas, se hace una votación, uno de esos temas y lo comenzamos. Digamos que alguien empieza en la época del COVID-19, ¿qué hicimos? Nos sistematizamos, estas ruedas obviamente se hicieron virtuales porque todos estábamos en confinamiento, se hicieron, se sistematizaron 16 ruedas, hacíamos una a la semana. Entonces, ruedas se llaman las terapias comunitarias, lo hacíamos vía Zoom, nos comunicamos abierto a todo el que se quería conectar de manera totalmente gratuito, fue voluntariado, voluntariado en ese momento de la doctora Rosaura Gutiérrez y de dos compañeras de Ecuador, que son parte del equipo de terapeutas que se comunicaban, se conectaban y escuchábamos a las personas. ¿Qué temas? Y esta es una de las conclusiones. ¿Qué temas tenían las personas en ese momento del COVID-19? Cosas como miedo a la muerte, cómo estaban pasando los procesos de duelo. Duelo no solamente en términos de pérdida de los familiares o amigos, sino también pérdida de sus trabajos, de sus empresas, de sus proyectos de viaje, porque a eso también se le hace duelo. Lo otro que tenían las personas como tema era ansiedad al contagio, muchísima ansiedad por contagio, miedo y una gran tristeza, una tristeza, impotencia al no saber qué hacer con esta situación. Entonces, después de que las personas exponían sus temas, después se le preguntaba, se le pregunta a la comunidad, ¿quién más ha pasado por una situación similar a esta y qué ha hecho para afrontarla? Entonces, esto es lo bonito. Andrea, dime. Mira, hay que dejar constancia, voy a cacarear mi huevo. Hay que dejar constancia del aporte que a ese trabajo hizo Teleoperadora del Nordeste Telenor con un programa abierto, abierto, vía internet, que lo producía yo desde mi casa, junto con el equipo de Telenor y también con la dirección de entonces del recinto Gua San Francisco, encabezado por Miguel Medina. Y quisiera, si tú tienes memoria para recordar, que le hiciéramos un reconocimiento de alguna manera, aunque fuera sencillo, a los psicólogos participantes, todos participaron de manera desprendida, como un aporte a ese proyecto. De hecho, todos los docentes de la UAS, recinto San Francisco, participamos en ese momento también. La doctora Alfa Janet Frías, que en ese momento era la encargada de investigación, tuvo un papel protagónico en la organización de contactarnos a todos, a Lortes Torres, a Lortes Bifo, estuvieron allí también, bueno, estuvieron todos, estuvo Romer, Concepción, también estuvieron psicólogos de la, docentes de la Norteestana. Entonces realmente, y era un espacio en el que también siempre se anunciaba y se recordaba en las ruedas de los jueves, porque se hacían los jueves. Entonces era un espacio en el que también las otras actividades que teníamos de manera voluntariada, los psicólogos, para apoyar los procesos de salud mental, pues se publicitaban, y eso es algo que se agradece muchísimo. Y las dos, puntualmente, lo de la terapia comunitaria y directiva, pues fue apoyado en ese momento por el maestro Medina, que de hecho, cuando en Brasil nos dieron el premio a las primeras personas que le escribí, y le dije, maestro, muchísimas gracias por su apoyo, por su confianza, porque incluso algunas personas cuestionaban, porque la terapia comunitaria y integrativa era nueva en República Dominicana, la gente no la conocía, entonces, pero él, como siempre, una persona muy abierta a escuchar, en ese momento nos dio total apoyo, frente a todo, junto al InfoSuite, se hacía esa convocatoria desde estas dos instituciones, y apoyado en ese momento por nuestra casa Telenor, que hizo un gran esfuerzo para propiciar espacios de salud mental en un momento de crisis sociosanitaria, donde no solamente estaba en riesgo nuestra salud física, sino realmente nuestra salud mental. Doctora, ¿se ha podido medir, no sé si lo pudieron hacer, ¿se ha podido medir el impacto que tuvo este estudio en las personas? ¿Tenemos estadística de eso? Precisamente, bueno, en estas ruedas, que fueron 16, participaron 628 personas, 628 personas pudieron ser atendidas en los espacios grupales, que esto, estamos hablando de los primeros meses de confinamiento, de encierro total, ¿sí? Los primeros seis meses. Entonces, fue maravilloso, entonces, hay un impacto directo a esas personas. Cuando se les pasó ya un cuestionario para mirar de qué manera impactó esto, si fue útil o no, porque también es otra opción, que no fuera muy útil, las personas decían que sí, que incluso una de las estrategias de afrontamiento para poder afrontar lo que era la salud mental, digamos, no perder la cabeza, para decirlo en palabras llanas, pues eran estos espacios de terapia comunitaria integrativa. Y que a pesar de que eran virtuales, pues fueron bastante eficientes, porque esa fue otra de las conclusiones de la investigación. La terapia comunitaria se hacía únicamente de manera presencial. Entonces, al verse esto del COVID, pues nos hemos obligado a hacerlo de manera virtual. El mismo maestro, el doctor Alberto Barreto, creador de la terapia comunitaria, psiquiatra y antropólogo brasileño, tenía sus dudas y sus temores, ¿no? Porque esta metodología tiene muchas características de contacto humano, de, por ejemplo, al terminar la rueda, todos se abrazan, nos balanceamos, cantamos. Es muy bonito porque reconoce toda esta parte cultural que en el caso de América Latina está muy unida a lo que es la música, lo que es la alegría, lo que es la danza. Y en la terapia comunitaria, después se opera esto. Pero una de las cosas que llamó la atención es que pudimos comprobar nosotros. De hecho, hicimos dos investigaciones y las dos llegaron a la semifinal. La otra era precisamente la efectividad de la terapia comunitaria integrativa versus la efectividad de la terapia integrativa virtual, la presencial versus la virtual. Y la conclusión es que es igualmente efectiva. Entonces, el impacto es positivo. Incluso en el Congreso tuvimos la participación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que reconoce a la terapia comunitaria integrativa como la primera práctica latinoamericana que ya ha demostrado tener un alto impacto en la salud comunitaria y en el autocuidado de las personas. Doctora. Se está haciendo una sistematización de esto. Me parece maravilloso todo esto que usted está compartiendo. Entonces, quisiera ahora tratar de llevar este tema a un contexto importante de la República Dominicana, que es la violencia intrafamiliar o la violencia de género, ¿verdad? La violencia machista, como quieran llamarle en diferentes contextos. ¿Entiende usted que esta nueva terapia, esta nueva metodología de impacto en la conducta humana pudiera ser utilizada, pudiera ser implementada en nuestro país o en los países de América Latina para reducir o para impactar de manera positiva en la reducción de la violencia de género o la violencia intrafamiliar? Sí, totalmente. Mira, Warner, ¿qué es lo importante de la terapia comunitaria? O sea, es parte del primer nivel de atención, ¿sí? Promueve la inteligencia emocional, la identificación y manejo de emociones y nos permite identificar casos que necesitan una atención especializada. Entonces, esta práctica, por ejemplo, en Brasil ya ha sido integrada como tal formalmente en el sistema de salud, en el ISUS. Y hay experiencias en el mundo, porque la terapia comunitaria está presente en 42 países en este momento, tienen 30 años más o menos de desarrollo. Entonces, ya hay, por ejemplo, en el caso de violencia, hay casos en el que se está implementando. Por ejemplo, en Brasilia, el personal que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género, se trabaja con esta metodología, tanto para ayudarlas a sanar y también para prevenir estas situaciones de violencia en las comunidades. O sea, ya existe evidencia científica, no en la República Dominicana, sino en otros países. Y para hacerte honesta, personalmente, mi empresa y yo hemos presentado una propuesta ya hace un año al Ministerio de la Mujer, mostrando evidencias científicas. Correcto. El reconocimiento de la OMS para que se formara y se empiece a trabajar con este modelo de ideología, pero no nos han hecho caso. Y te digo algo, nosotros hemos intentado, igual que pasó con mi tesis, se hizo una tesis doctoral, no para que yo me graduara, sino cuál es la importancia de esto, que tenga aplicación, que se pueda hacer algo con esta información. Si sabemos cuál es parte de la solución, porque ya sabemos cuál es la solución, está comprobado, ha funcionado en otros países, ¿por qué no lo hacemos? Y pasó lo mismo con el programa Pobreza y Prostitución que propuse. Entonces, todo este boom que se le ha dado al premio, que se hizo difusión en 18 medios de comunicación de la República Dominicana, televisión, radio, prensa, hemos querido participar y estar muy activas con el objetivo principal de que el Estado nos escuche, que el gobierno nos escuche, nos dé fondos, porque este es un sistema autosostenible y replicable muy fácil que puede tener un impacto grandísimo en la República Dominicana. Ese es el objetivo principal, o sea, básicamente se puede aplicar en cualquier tema. Ahí se presentaron temas de violencia escolar, de violencia del género, temas con población, por ejemplo, con discapacidad para el apoyo emocional de las familias. O sea, en todos los ámbitos se presentaron experiencias. Para los migrantes, por ejemplo, República Dominicana no solamente es un país receptor en este momento de muchos migrantes, especialmente Haití y Venezuela, sino que también es un país altamente migrante y esto genera un impacto emocional fuertísimo en la gente. Y estas ruedas, que por cierto, las que se están haciendo en Estados Unidos, han participado algunos dominicanos migrantes que están en situación de ilegalidad, les ayuda muchísimo porque también su salud mental se afecta bastante. Bien, gracias Andrea. Mira, pecaríamos de injusto si no mencionáramos, si no dijéramos que a este proyecto también se unió la Universidad Católica Nordestana con su staff de profesores de psicología, que nos dio un gran apoyo, comenzando incluso con el padre Isaac, que estuvo en alguno de los programas que hicimos. Oye, Amado, este era un proyecto paralelo. Realmente no era igual de lo del programa. Se anunció porque se promovía los jueves, pero era un proyecto distinto. O sea, era un proyecto que se hizo entre Infodosu del Sur, el recinto Urania Montaz, el de San Juan de la Maguana y el recinto de San Francisco de Macorí, Real. Bien. Cómo no. Gracias Andrea. Un placer tenerte como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!